Hay otra cosa en la que Isabel y yo nos parecemos mucho y es que la izquierda nos culpa de todos los males de lo que ocurre en nuestro país. Y yo creo que eso es una gran noticia. Significa que nos ven competitivos, significa que creen que cuando comparamos los modelos de gestión que hemos aplicado frente a los suyos, ellos pierden y nosotros ganamos. Significa que no hemos venido a decir lo que vamos a hacer, sino a explicar el balance de lo que hemos hecho. Significa, queridos amigos, que no vamos a hablar, sino a hacer. Significa que saben que cada día que pasa están más cerca de perder otra vez las elecciones en Madrid y de perder las elecciones generales. Y por eso, prepárate Isabel, yo estoy preparado para que nos ataquen todos los días. Eso es un buen síntoma.